¿Qué onda Manuki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos en esta ocasión. Vamos a intentar explicar la cinemática final del easter egg de Ancient Evil, el mal ancestral. Este mapa ha sido uno de los mejores de todo Black Ops 4. Y eso ya es decir bastante porque Blood Dead la verdad es que dejó la vara bastante alta. La cinemática final está muy, muy interesante y revela algo muy extraño y dejó muchas personas con dudas. Entonces intentamos explicarla poco a poco para ver qué es lo que intenta comunicar. Llegamos a este mapa con el fin de buscar a Alistair Rose, el cual fue secuestrado por la Orden. La Orden ya se encuentra en esta zona, de hecho vemos unas cuerdas en la cinemática inicial de gente que ya descendió a estos lugares. Sin embargo vemos a El Oráculo, esta mujer que está sentada en una silla con unos vapores. Esta es una figura mítica la cual se encontraba en la ciudad de Delfos, justo donde está ambientado este mapa. Y esta estaba dentro del templo de Apolo, también donde se encuentra esta mujer. El Oráculo está amarrado con unas cadenas que no se pueden desbloquear y la llave la tiene Perseo, zombificado, el hijo de Zeus. Esto lo sabemos porque en la boss fight justamente Perseo, o Perseo zombi más bien, dice yo soy el hijo de Zeus, no podrán derrotarme. A lo que nosotros derrotamos a Perseo, conseguimos la llave y liberamos al Oráculo, supuestamente, porque este Oráculo realmente es Medusa disfrazada. Ella estaba capturada por ahí y casualmente Perseo era el enemigo de Medusa. De hecho Perseo es quien le corta la cabeza en la mitología griega y la utiliza como arma para prettificar a la gente, pero esa es otra historia. Justo cuando Scarlet estaba liberando a Medusa, dice lo siguiente, aún así todavía no sabes lo que eres Scarlet, insinuando de que Scarlet tiene un trasfondo más allá de ser una simple humana. De hecho, en toda la historia del caos nunca se ha sabido nada sobre la madre de Scarlet, incluso Scarlet no sabe nada acerca de su propia madre. Su papá, Alistair Rhodes, se lo ha ocultado siempre, lo cual nos deja una puerta muy, muy abierta. ¿Puede ser que su madre sea una diosa o algo por el estilo y tal vez Scarlet tenga algún tipo de poder? Sea como sea, Scarlet no es una persona normal, pero ella no lo sabe. De hecho, hay algo también curioso con Alistair Rhodes porque él nunca menciona que tiene una hija, de hecho casi nadie lo sabe, es como si la mantuviera en secreto a propósito. En fin, tanto el equipo como Alistair como la Orden han sido manipulados por Medusa, la cual cumplió su cometido, que fue ser liberada y entonces sí conseguir el conocimiento absoluto para abrir la biblioteca. No sabemos dónde está esta biblioteca y qué contiene aparte de conocimiento, lo que sí sabemos es de qué es lo que todo mundo está buscando a lo largo de esta historia. Medusa le lanza un poder a Scarlet con sus ojos. Recuerden que los ojos de Medusa pueden petrificar a las personas y esto parece que se hace con el color rojo, pero el color amarillo es algo diferente, esto parece que entra en la mente de la persona a la que está apuntándole y puede obtener su conocimiento. Vemos que Medusa aprende de la historia antigua hasta la actual, qué ha estado pasando y cómo se vive el mundo afuera. Recuerden de que Medusa lleva atrapada aquí siglos, no ha salido jamás y se ha mantenido cautiva. No sabe que arriba ya hay armas, no sabe que arriba hay una civilización completamente diferente. Justo después de esta escena vemos cómo nuestro equipo está en las catacumbas, donde vemos a Alistair y a los demás miembros de la orden petrificados completamente. Pero ¿cómo llegaron a estar petrificados estos tipos si Medusa está en la silla? Bueno, hay dos opciones que yo le veo. Dentro de la mitología griega solamente hay un grupo de personas que pueden petrificar gente y estas son las gorgonas, así se les llama a Medusa y sus hermanas. Medusa es la más guapetona, la más suculenta, pero ella está en la silla. Sin embargo, sus hermanas pudieron haber petrificado a los demás miembros de la orden y a Alistair. Hay algo bastante curioso en uno de los pergaminos, o sea, los audios de Ancient Evil, donde habla de que Perseo está buscando a unas hermanas. Justamente se puede hacer referencia a las hermanas de Medusa. De hecho, en el paso del cetro de Ra vemos que hay dos personas, mujeres en concreto, con la cabeza cortada. Casualidad, yo creo que esas son las hermanas de Medusa y tal vez ellas fueron las que petrificaron a estos tipos, pero no estamos seguros al 100% de esa parte, es una de las opciones. Y la opción número dos es de que simplemente Medusa fue la que petrificó a estos tipos, después Perseo la encadena en la silla. Oigan, y solo por si se lo preguntan, ¿por qué carajos Perseo es malvado y se convirtió en un zombie? Bueno, recuerden que cuando se activa el Artefacto Sentinela, libera el trial, el desafío, el reto que se debe completar, y todo lo que no esté protegido se convierte en parte del ritual, o sea, en zombie, y lo tienes que derrotar prácticamente. Pasa en el mapa de Nine, pasa en Beash of Despair, pasa en Dead of the Night, todo lo que no esté en una zona de protección automáticamente se convierte en zombie, y pues muy probablemente mi buen Perseo estaba fuera y le tocó y fue afectado por el Artefacto Sentinela, por la prima materia en concreto. Pero eso no es todo, aquí pasa algo bastante interesante. Recuerden que Bruno mata a Sean y lo revive con el cetro de Ra, para que la Orden lo pueda controlar. Y la Orden, o como te das cuenta de que la Orden te está controlando y está viendo a través de ti, es de que se te marca un símbolo en la frente. Bueno, justamente cuando el equipo ve a los demás, a la Orden y a Alistair petrificados, se les marca este símbolo en la frente, que quiere decir que alguien está vigilando y viendo en este momento. Por lo que muy probablemente ahora ya sepa lo que sucedió a través de los ojos de estos dos personajes. Antes de continuar, quiero enseñarles la siguiente imagen. Esta imagen, en teoría no deberíamos detenerla, ya que se consiguió glitchando un poco el modo cine, para lograr tener una vista completa de esta zona, sin los personajes petrificados. Hay algunos símbolos que simplemente son letras regadas, porque como les digo, no deberíamos detener esta imagen, al menos con tanta claridad. La idea era mantenerlo un poco más místico, pero justamente la frase de abajo, si nosotros la traducimos, dice Solamente los dignos sobrevivirán. Se hace referencia a los nueve y a los artefactos que crearon para hacer los retos y desafíos para ver si eres digno o no de tener el conocimiento sobre la prima materia. Medusa deja viva, pero inconsciente, a Scarlet. Usa sus poderes para llevarse a la gente petrificada con ella, convirtiéndolas en humo. Apaga la llama eterna que se encuentra en el templo de Apolo y simplemente se va. Según lo que dijo Jason Blondel, este es el último mapa de la historia del caos que tendremos, pero sí deja muchas dudas abiertas. Mis chavos, ya veremos qué sucede en los siguientes mapas, pues tal vez cuando salga el siguiente juego. Por lo pronto, esta es la explicación con la información que tenemos. Conforme vayan saliendo más cosas, les voy actualizando la historia y platicamos las cosas nuevas que salgan. Pasen al chido, cuídense, siganme en mi Twitter, dejen su like y nos vemos en la siguiente. Adiós.